¡Suscríbete! 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 En Vitoria-Casteiz donde hacen la ley Capital artificial de un país en duda ¡Suscríbete! Todavía hay quien resiste ¡Suscríbete! Tras largos años de asedio Fuera las caras tristes ¡Sí! Ya conocéis el infierno ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Todavía hay quien resiste Quien ocupa, quien objeta Dicen los gobernantes Que el problema solo es ETA ¡Menuda JETA! ¡JETA! 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 ¡ viene aAir! ¡Ey! En la PISUC En la CURI Creo que la ZAPA ¡Ey! La gente dura ¡Rola, rola, rola, rola! Las puntas de nuevo adentro, ellas te echen el campillo Cuando llega el nuevo invierno, hay que buscarse la brilla La vida es dura, rola, 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 rola La gente dura, rola, 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 rola Todavía hay quien resiste, 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 resiste La gente dura, rola, rola, rola